El viejo río que va cruzando el amanecer Como un gran cabalotar lleva la balsa en su loco baile Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón De la tierra de Yaco quebrachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ve Y en la costa una corradión Quimiendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Yaco quebrachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo, quiero yo Muy buenas tardes queridos amigos ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes en el programa Voz y Guitarra para el Folclore De 16 a 17 todos los miércoles www.abastoradiotv.com.ar Nuestros teléfonos son el 11-32-57-65-81 Y al aire salimos por el 15-32-99-31-84 Lo que acabamos de escuchar como siempre es nuestra cortina musical Cosechero interpretada por Carlos Córdoba Y la canción es de Ramón Ayala Bueno, nuestro sponsor ya sabemos que es Malambo Confitería y Panadería Artesanal de la calle Paraguay 2009-99 Esquina Güero En estos días de tanto frío, a partir de las 6 y 30 de la mañana Está abierto con chocolate caliente y con churros rellenos con dulce de leche Los esperamos Hoy tenemos como siempre estas tardecitas mucho más frías que las otras, ¿no es cierto? Unas tardes están haciendo muy, muy de invierno Justo para escuchar un buen folclore No moverse de casa Esa es la intención nuestra Y ayer tuvimos también una novedad muy linda, climática Que fue la luna, una luna hermosa que tuvimos a partir de las 8 y media de la noche Bueno, estamos muy románticos y hoy es el día del amigo Nada mejor entonces que vamos a contar algunas historias Festejando este día Y antes que nada vamos a mandar muchos saludos A nuestros queridos amigos y compañeros del folclore Que han pasado por aquí, por esta casa y por nuestro programa Queremos destacar el recitador Coria Lucio Rubén Vara Los cantores amigos y amigos también de esta casa Luis Loza Aníbal Toledo Rubén Tolosa Solange Arce Miriam Fernández Y mis compañeras y amigas Porque después de tantos años que hemos trabajado juntas, codo a codo Y sé que me están escuchando hoy Después de 46 años de trabajo Ya no son más compañeras, son amigas Marta González Una amiga muy muy amiga mía Que la quiero muchísimo Un veterano de guerra José Luis Las doctoras Aracastain y Patricia Anaí Miriam Y por último la amiga que tengo hace un cortito tiempo Que es colega y difusora de tres radios argentinas La gauchita de Morón La más santiagueña de La Matanza Y la pipistrela en Radio Abasto Te pasó, le pasamos la noticia, ¿no? Que fue designada por esa radio, La Matanza Para cubrir los acontecimientos del Bicentenario Y también en Santiago del Estero Porque el programa se llama La más santiagueña Y ayer fue, sí, ayer a la noche estuvo en el Teatro 25 de Mayo De Santiago del Estero a las 21 y 30 Con La Vuelta del Santiago Con un gran desfile de conjuntos Mario Álvarez Quiroga Candela Maza, que también estuvo en nuestro programa Y muchos artistas locales También entrevistó a don Miguel Simón Que fue músico, integrante con sus hermanos Y tuvo ella la oportunidad Que estuvo el domingo pasado En Radio Nacional de Santiago del Estero Con el hijo de De Sixto Palavicino En el programa El Alero Quichua Y por último Dejo a la gente Que más es amiga mía Y no quiero dejar pasar por alto A mi querida y amiga Notania Ivana Cejas Una maestra realmente Con mucha vocación de servicio La quiero muchísimo Y le mando un día Un beso en el día del amigo Y a su hermano también Leandro Y por supuesto A mi compañero de ruta Y amigo de siempre Carlos Gracias a todos ustedes Que en parte también son amigos Auditivos Desde este poquito Este cortito tiempo Que venimos escuchando el programa Para todos ustedes Muy muy feliz día del amigo Bueno Y hoy tenemos la visita Del artista exclusivo de este programa Que es Carlos Córdoba Hola ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo Compartimos noche peñas y demás Y esta ya la visité Con otra chica Gracias a vos Porque vos fuiste la que fuiste Hiciste el puente Para que yo venga La pasé muy bien De hecho Estoy de vuelta Te había prometido No cumplía Y no soy santiago Yo soy cordobés Esto es para Susana Acuña Que no me felicito Por el día del amigo Y bueno Estoy aquí Que se yo Estamos tratando De llevar la música De conectarnos De estar entre amigos De hacer escuchar Lo que uno sienta Y demás Feliz Feliz de estar contigo Y feliz de la música Y de tantos amigos Que vamos cosechando Sí, realmente Porque en este programa Que de paso Aprovecho para decirle Al público Que se gestó este programa Porque la idea fue Justamente de él De Carlos Córdoba Un día conversando Y viniendo aquí Que nos reportearon Como en tantas radios Se nos ocurrió Poner un programa Donde fuera realmente El folclore De pura cepa O sea Volver a las fuentes El verdadero folclore Y la idea ¿Cuál era? Darle un Un título Como a él Se le había ocurrido Que tuviera mucho Mucho empuje Mucha voz Y bueno Voz y guitarra Fue la idea de él Y bueno No había podido Venir hasta ahora Por todas sus ocupaciones Y eligió El día del amigo Justamente Para hacer una reseña Un poquito De toda su historia Y de todas sus canciones Él es oriundo De Villa Dolores Córdoba Saben que es una provincia Muy linda Que nos reciben muy bien Cada vez que vamos Que este año Ha nevado mucho Y tiene todas Sus familiares allá También le mandamos Un gran saludo A ellos Que deben estar Escuchándonos Carlos ¿Con qué nos podemos Hoy deleitar Para empezar Para el público? Bueno Te hago una zamba Ya vieja Muy cantada Pero bueno Trato de hacerla A mi modo A mi estilo Y espero que le guste Angélica Uh Qué linda Cuánta memoria Angélica Cuando te nombro Me vuelven A la memoria Un valle Parirá luna En la noche de abril De aquel pueblito De Córdoba Un valle Parirá luna En la noche de abril De aquel pueblito De Córdoba Si una águila Fue tu cariño Paloma Mi pobre alma Temblando Mi corazón En tus guerras sangró Y no le tuviste lástima Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón En tus guerras sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu cabello Bajo los árboles Robé Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Tus párpados Si por instante Te vuelven Te vuelven Los ojos mansos Recuerda Cuando en el cielo De pronto se ve Que nace y muere Un relámpago Recuerda Cuando en el cielo De pronto se ve Que nace y muere Un relámpago Las sabanas Que sobre el suelo Se tienden Cuando les garcha No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas No olvidaré Cuando en mi Córdoba Te di Y tu clavel Bajo los árboles Robé Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Muy linda Muy dulce Sobre todo para hoy Para el Día del Amigo Esta es para vos Susana Que estás tan lejos Vuelve pronto Está escuchando Susana Sí, sí Por eso se la mandamos Un beso Un beso grande Por el Día del Amigo Que decís que no te llegaron Los mensajes Bueno Olga 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 Bueno, para vos también Un gusto Un gusto Un gusto Te dice Carlos Un gusto Un gusto Bueno Hoy es un día muy lindo Muy especial Y muy en familia también Porque Los amigos después de un tiempo Ya Primero son compañeros Después son amigos Y ya son parte nuestra Parte de la familia Nosotros tenemos algunas anécdotas ¿No es cierto? Carlos Por ejemplo Decime aquellas tan lindas Que vos sabés De tu Córdoba querido De tu Villa Dolores De cuando vos eras joven Joven Ibas con los muchachos a cantar A dar serenatas A dar serenatas Qué lindo Algunas mujeres En Córdoba En Villa Dolores Que le di serenata Y terminaron casándose Con Mis amigos Algunas me adoran Otras me odian Pero yo no tengo la culpa Yo solo voy a hacer El tema de De la amistad Y yo soy un tanto duro Con todo esto Esto es muy comercial Yo creo que un amigo No es amigo un día Es amigo para toda la vida Cuando uno se siente amigo Es como el día de la madre El día de mi madre Es exactamente todos los días Aunque ya no la tenga Soy un tanto más profundo Quizás no sea lo que corresponde Pero Soy así Amigos tengo muchos Vos nombraste algunos Barra, Losa Coria El negro Coria Un mendocino Decidor de cosas Y lo hace muy bien Decidor de verdades Sí Es poeta un poeta Él lee Lo que otro escribió Y lo repite Con una Con una calidad Impresionante Luisito Losa Que estuvo aquí en la radio También un cordobés Que canta muy bien La chiquilina Arce Toda gente que conozco Desde años Monchito Monchito El El Peña del Sol El grupo que vino La vez pasada La recoba Lo del charango Además Que el otro día Los escuché Que estuvieron a la mañana Estuvo la chica Estuvo con la Tucu Gente que conozco De años Y somos amigos De verdad Pasa un tiempo Y no nos encontramos Y cuando nos encontramos Fue como si hubiéramos estado El rato antes juntos Seguro Esto es La amistad Es una prolongación No es Hasta cuerpo Tenía un dicho Bien 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 claro Creo que El Palavecino Lo dijo Que un amigo Es uno mismo En el cuero de otro Y es real eso Si el Uno tiene que sentir Lo que siente el amigo No es un día Es toda la vida Si Aparte Pienso que Cuando uno Ya Simpatiza con esa persona Ya tiene Una empatía Digamos Con el amigo Ya no necesita Pedirle las cosas Basta con mirarse Y se da cuenta De las necesidades Y ahí está La verdadera amistad En acercar algo Sin decirle nada Como diciendo Acá me tenés Acá estoy Acá está mi ayuda Esto es el amigo Aunque sea el aliento En silencio Hay una cosa Por ejemplo Con Susana Acuña La conocimos En la escuela de danza Pampa y Cielo Es cierto Fui a hacer Hay un par de temas Y había una señora Que hablaba Quichua Y ella preguntó Y preguntó Con voz de locutora Y después le dije Esa señora Debe ser locutora Bueno Habló con Marisabel Nos hicimos amigos Y es una cosa hermosa Es una muy buena Una bella persona Y aparte Si tengo que ser honesto Con todo Las manos que me da a mí Porque me está Promocionando Por donde va Y eso No se paga con dinero Sí porque A veces hay un poco De celo En el mismo El mismo folklore En las mismas artistas ¿No? Esto es en todos los gremios En todos los lugares Pero bueno En este caso No se da Quiere decir Que hay una amistad Limpia Pura Ni yo le pido Ni ella me pide Solo surge Por eso Es realmente una amiga Bueno Y pasamos un poquitito También Yo conocí A una persona Que le dio Una serenata O casualidad Que estábamos En la peña La juguetona Y yo veo Que una señora Sale del público De una mesa Donde estaba con la familia Una rica señora Muy modelada Muy linda Y sale Y se pone A sacarle fotos A Córdoba Mientras está tocando Y yo digo Qué raro Esta persona Y le ponía poses Y qué sé yo Y entonces Después se acercó Y me dice Disculpame ¿Se llama fulano de tal? Sí, se llama Carlos Córdoba Dice Porque me parece Que es el amigo De mi marido Que era mi novio Que me dio la serenata Pero no me la terminó De dar en el balcón Si es él lo mato Y bueno Sí era O sorpresa Que cuando termina Él de cantar Ella se abraza Y casi lloran De la emoción Porque fueron Muchísimos años Que se conocían Ella estaba de novia Hoy es abuela Y Carlos Le había dado la serenata Parece que era muy común Allá en Córdoba En esa época Mi madre también me contaba Que le daban la serenata Cuando se iban a casar O cuando cumplían los 15 La serenata en Córdoba En los años En los que yo vivía allá Era una cosa De todos los fines de semana Ibas a ir Le golpeaban la ventana A alguien Y le cantaban A serenata Se levantaban Te abrían la puerta Te servían comida Y de tomar Y demás Sí, así me contaban Eso es una Fue una cosa Hoy lo hacen Pero Han cambiado los tiempos Y quiere la comisaría A avisar A dónde vas a ir Ah, sí Antes no Nosotros salíamos De serenata Y le golpeamos la puerta A quien se nos ocurría De golpearle Y se levantaban Y nos atendían Y bueno Pero antes no había robos No había asaltos Ha cambiado de todo Sí, seguro Esta niña De la que hablabas vos Miriam Yo era con el marido Que soy el marido Mario Calderón Le decíamos El chilo Me dice Quiero dar una serenata A alguien Yo la conocía La piba Porque era amiga Yo era amigo del padre De ella Bueno Le llevé la serenata Después cuando ella cumplió Eran chicos Cuando ella cumplió Sus 15 años Nos invistó Al que vaya el marido Y a mí A la fiesta Y no fuimos ninguno De los dos Nos fuimos De parranda por ahí Menos al cumpleaños De 15 de ella Pero después Se debió haber encontrado Porque se casó Sí Y cuando me vio La última vez Me reprochó eso Desgraciado No viniste A mi cumpleaños De 15 Todavía se acordaba Él tiene 63 años Miriam Te mandó al frente Pero bueno Esto Es así No sé Nosotros En Córdoba Éramos El barrio El barrio Era una cuadra Para acá Una cuadra para allá Y nada más Ya después de eso Era otro barrio Y éramos amigos De verdad No había que pedir La vida Uno la daba Exacto Te corto un segundito Para decir que Malambo Panadería y confitería artesanal De la calle Paraguay Esquina Güero Los está esperando Con cafecitos Café con leche Churros Cositas muy ricas Hechas por ellos Tienen panadería artesanal Acuérdese Malambo Paraguay 2.999 Esquina Güero Y está abierto A partir de las 6 y 30 De la mañana Se lo puedo asegurar Porque yo voy Gracias Bueno Vamos a A ir con otra zamba ¿Sí? Vamos a ir con Cita Rosa Y zamba por vos A ver qué es lo que sale Zamba por vos ¿Será por mí? Yo no canto por amor Te canta la zamba Inicia al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Canta para mí Sanbita a cantar No la esperes más Tiene que pensar Que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Se invita a cantar, no lo esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Una belleza Gracias Una belleza, aparte la potencia de la voz Vamos a recordarle al público justamente en las peñas que estuvimos últimamente Y en algunas otras que también vamos a estar La última que estuvimos fue una peña solidaria que se hizo en la peña del Chacho Cruz Allá en el Terraplén, en las cañitas Estuvimos en la juguetona Y bueno, en la recoba Siempre está los fines de semana o cuando la gente pide por algún acontecimiento especial Le voy a pasar el número de teléfono para las contrataciones 15, 67, 46, 70, 64 Y voy a leer algunos mensajitos que en este momento me acaba de alcanzar mi querido director Martín Susana de San Martín, muy lindo canta, dice Carlos Y dónde toca, en qué peña ¿Puedo conseguir el disco? Y ya sale, ya está ya El disco sí Si me deja la dirección O me llama por teléfono Yo se lo voy a conseguir El número se lo repito Es 15, 67, 46, 70, 64 Y usted me llama y yo le voy a acercar el disco Sí, está terminando de grabar Hay algo muy lindo que grabó en el último CD Que es este Discúlpeme Córdoba Pero como yo soy amante de esa canción Y él no, me va a decir que no, que hoy no ¿La podemos poner en el disco? ¿La grieta? ¿Podemos poner la grieta Martín? Nuestro señor director hoy Va a poner la grieta Si ustedes tienen un poquitito de paciencia El tema de no hacerlo en directo Es hasta que no presente el disco No quiero hacer nada De lo que va a salir en el disco Bueno Yo les comento un chismecito Muy, muy entre nosotros Esta vuelta el 24 de julio Va a estar el Chacho Cruz En Mataderos En la feria de Mataderos En la calle Lisandro de la Torre Y muy prontito les voy a anunciar Que Carlos Córdoba también va a estar ahí Ni él lo sabe Así que ustedes son primicia Ahí va la grieta La bendita lluvia bien sabe regar Sentimiento puro que en todo está El rayo del sol Todo lo ilumina Si sientes amor Se aclara la vida Y como la ola vence a la roca Al corazón terro El amor derrota Regalan las aves Regalan las aves Regalan las aves su canto sentido Cuando hay sentimiento Siempre hay un motivo No existe la grieta Si nacimos libres Vivamos en paz Sin odio ni guerra No existe la grieta Si somos hermanos No existe la grieta No existe la grieta Si nacimos libres Vivamos en paz Sin odio ni guerra No existe la grieta Ni somos hermanos Forjados en lodo De la misma tierra Si un sabio losastro No puede contar Tampoco al amor No puede explicar Si miran las aves Su trazado vuelo Igual el amor Volverá del cielo A Dios le doy gracias Y sé por mi fe Que el amor se da Sin ningún porqué Por eso en silencio Pediré por ti Que estés en amor Que seas feliz No existe la grieta Si nacimos libres Vivamos en paz Sin odio ni guerra No existe la grieta Si somos hermanos Forjados en lodo De la misma tierra No existe la grieta Si nacimos libres Vivamos en paz Sin odio ni guerra No existe la grieta Y somos hermanos Después le voy a hacer Una trampita Porque hay otro también Que es de los mismos Intérpretes Ursini Autores Autores, perdón Intérpretes no Autores Bueno Le tenemos que decir Que él también Tiene una familia Donde sus hijos También son artistas Les gusta la música Y por ejemplo Ivana toca el piano Y Leandro Le ha salido rockero Pero toca muy bien La guitarra Primero aprendió Con la criolla Cuando era chiquito Y bueno Ahora Ya se dio el lujo De elegir lo que a él le gusta ¿Le podemos dedicar algo A Leandro Que seguro lo está escuchando? Leandro Ojalá que esté escuchando Siempre lo ha ocupado Siempre con poco tiempo Y iba a ir a casa A las cuatro Y le dejé en un papel Como era la computadora Pero los chicos Son más ligeros que nosotros Recuerdo a las mujeres Le llamaron la atención Él vino a los alfajones Y la voz del interior Yo conocía un curita Más pícaro que ninguno Solito el mes de febrero Le sacaba treinta y uno Tranquilo no más tranquilo Tranquilo no más tranquilo La cosa no está muy clara Todo es chara Ni se grita Ni ninguno sabe nada A donde quiera que vaya A donde quiera que vaya Me va a pisar otra vez Porque ahora con la tonada Me dicen en Córdoba No le han mentido No le han mentido Pobrecita la finada Decidiendo el velatorio Si no la velón de espalda Si no la velón de espalda Fracasa con el velorio Yo soy a la cordobesa Sencillo para mi verso Y no llevo la cabeza Pa' hacer juego con el cuerpo Aquí lo traigo a Ciriaco Que no es una cachiera Para todos los muchachos Que toque la chacarera A donde quiera que vaya Me va a pisar otra vez Porque en la pancata Nada me dicen en Córdoba Bueno Muy bien Esa la siente Es verdaderamente El cordobés Bueno Hay otro mensajito también Hoy es un día de amigos Ah Dos mensajitos Me dice el director Laura Y Juan de Catamarca Muy lindo programa Sigan así Feliz día del amigo Marcela de Flores ¿Le pueden dedicar a mi marido? Lunita Tucumán Aunque sea un pedacito Feliz día y gracias No está preparado Luna Tucumán ¿No estás? No la tengo No la tiene acá en este momento Pero para la próxima La próxima sí ¿No es cierto? Que sea un pedacito No Prometo prepararla Y en la próxima visita En la próxima visita Te la va a dedicar Para tu esposo Te puede dedicar otra Para tu esposo Guay La próxima Sí Vamos con Para el esposo Entonces de A ver ¿Cómo se llama? Mercedes De Flores Para el esposo De Mercedes Entonces Va a dedicar La próxima canción De Carlos Córdoba ¿Qué se llama? Valderrama 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 Es un clásico Vale cantando la noche Desde lo de Valderrama Al adentro puro temblar El pombo con las vidalas Y se alborota quemando De leche y pealas guitarras Y se alborota quemando De leche y pealas guitarras Lucera Solito Brote en el alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apagaba el derrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga el derrama Si uno se pone a cantar El cocherón lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Llora por la madrugada Y en cada vaso de vino El lucero sanito Brote en el alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga el derrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga el derrama Bueno, muy lindo Muy lindo Muy lindo lo que cantaste últimamente Muy lindo La gente debe estar muy contenta Porque es el Día del Amigo Y estamos especial para escuchar Justamente calentitos adentro de casa Y en familia Esto que es nuestro folclore Nuestro verdadero folclore Recreando justamente Los mejores intérpretes De nuestro folclore Bueno, nuestros escritores Todos hemos contado acá Los días que han sucedido Hemos contado acá las historias De los grandes nuestros Como Mercedes Sosa Atahualta Guaraní Entre otros Y tengo otro mensajito más al aire Así que lo voy a sacar ahora Y es de Andrea De Salta De Salta llama Me gustaría escuchar Puerto de Santa Cruz Para mi Marcelo Dice mi marido Y Pedro mi hijo Qué bueno Este sí Este sí lo tiene en el repertorio Así que le vamos a hacer el gusto Ahí va Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un largo lamento Paro lo grita en el viento Te llevará mi voz Mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nieve gris El gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Mi guitarra en el alma Suele a veces llorar Las gaviotas y el mar Si preguntan por ella Diré que en una estrella La volveré a encontrar Y el mar y el mar De nuevo me dirán Dirá tu voz Le dirán el adiós Adiós de amor Locura del ayer Alguien que vuelve Con tu risa azul Azul, azul Tu risa junto al mar Mirar a caer La nieve enloquece Enloquece Bajo aquel caserón La nieve tuve Mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Llévame junto al mar Llévame junto al mar El 11-32-57-65-81 Al aire salimos por el 11-15-32-99-31-84 Y discúlpenme porque Entre toda la gente Que ha desfilado por acá Y se me ha venido a la memoria Y algunos se me han disparado No quiero dejar pasar por alto A Florencia Martínez Que es una chica Que es una dulzura Como canta Tiene el estilo de la Sole Y ha estado también En el momento Que más necesitábamos Solidario Y me está haciendo acordar El director Que estuvo Arce acá Solange Le vamos a pasar Uno de ella Para que la gente Escuche Los que no tuvieron El gusto ese día De estar Porque Solange Es una chica Que es hija de santiagueños Así que la trae bien adentro Su padre también compone Su mamá es peruana Y bueno De todas esas razas Ha salido ella Con una También una dulzura increíble Y canta muy lindo Carlos dice que Él se le ha entendido Que canta bastante bien Que es una chica Muy corta edad Y que va preparando su voz Aparte la conozco Desde que era Muy chiquita La bebé tiene 18 años No sé Habrá tenido 12 años Ya cantaba Y conozco a la familia Me siento muy identificado Con ellos Y Está progresando Y a pasos de agenda Sí La última vez que cantó Toda una Una Profesional Ella estuvo Y está En la recoba Justamente Donde está Carlos Carlos Córdoba Y donde está Todo este grupo humano Que es tan solidario Cuando nosotros necesitamos Y que vienen Desinteresadamente La recoba Queda En Jean Choré Y La Valle La recoba Dice Bueno Ya la escuchamos Directo Gracias Si para que me quiera Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagan llorar El llanto El llanto Se esmayando Mi flor Del chaguar Peca se ha vuelto Mi alma Espina No más Espina Espina Que se han hecho Carne En mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Amor que nos curamos Ni te acordarás Campesina Nadio Tumpa Flortita Y Chaguar Yo te encontré Solita Por Tuncho Corral Aromando La noche Y el polvaderal Por Donosa La luna Te vino A buscar Con el violín Del viento Saliste a bailar Preludiaban los brillos Del viejo Tautal Y el gallo De la breña Colgó Su cantar Amor que nos curamos Ni te acordarás Campesina De Otumpa Flortita Y Chaguar Panadería y confitería artesanal De la calle Paraguay 2009-99 ¿Cómo se puede llamar Si el programa nuestro Es de folclore? Malambo Panadería y confitería Acuérdese Que queda en la calle Paraguay Esquina Güero Y en estos momentos De tanto frío Usted pasa por ahí Es inevitable Cuando siente El olorcito a café Que lo están esperando Tan calentito Tan cálidos adentro Puede leer el diario Puede sentarse Si llega con tiempo Porque a veces No hay ni siquiera lugar Le repito entonces Paraguay 2009-99 La panadería artesanal La panadería artesanal Se llama Malambo Y estamos saliendo En estas tardecitas Así de frío Por Radio Abasto Radioabastotv.com.ar Y nuestros teléfonos Son al aire El 15-32-99-31-84 Y por WhatsApp El 11-32-57-65-81 Y bueno ¿Qué podemos contar De lo nuestro? De la vida Tan linda De allá De Córdoba Bueno Tuvimos el gusto De ir a A Villalobre A Córdoba A Cosquín A las radios En las radios Yo le decía A mi hijo Que cante en Cosquín Cante hasta En los baños públicos En todo lado Cante Bueno Pero está todo bien En la casa de Chubut De Ushuaia La Peña En Mergel Qué sé yo Cuánto Estuvimos Estuvimos bien Le pasamos muy bien Y radio En Villalobre Córdoba Este Estuvimos con Ciro Gorosito También Ciro Gorosito Fue un guitarrista Es un guitarrista fenómeno Y Fue un guitarrista De Brescia Guaraní Que hizo Prácticamente Todos los arreglos del disco Entre él Y los Bursini Y el que toca la guitarra En el disco Toda la guitarra Es de él Yo no toco Canto nada más Que realmente Preferiría eso Este No tocar la guitarra Cantar Solo cantar Si yo ya sé Cuál es tu gusto Este Ahora Ahora si Tengo que ser honesto En todo esto Yo canto Desde que nací Podríamos decir Pero nunca lo tomé Digamos Con seriedad O sea Yo cantaba Le cantaba a mis amigos Me aplodía Me decía que vi en Córdoba Y yo me sentía feliz con eso No le presté la atención Que le debía haber prestado Y conocí a María Isabel Y gracias a ella Me puse las pilas Estuve al mes Estaba cantando en televisión No sé cuántas radios hicimos Raíces gauchas Raíces gauchas En argentinísima Y no sé cuántas radios hicimos Televisión por Marcos Paz Televisión radio en Córdoba Qué sé yo Bueno Todo eso Se lo debo a ella Y después lo del disco Bueno Ahí empecé a ponerle Lo que le tendría que haber puesto siempre Digamos Perfeccionarme No me preocupaba mucho La realidad es esa Y Qué sé yo Tengo la posibilidad De una voz bastante potente La gente le gustaba Y me conformaba con eso Yo le decía Por ejemplo Rubén Vara Que hacía una peña Ahí en Parque Patrilla Adentro Hay una casa De jubilados Que se llama La Casa Verde Yo le decía Yo no quiero Ser famoso Ni quiero ganar plata Con la música Yo lo hago Porque lo siento Me gusta Y Y nada más Era lo que les decía siempre a ellos Pero bueno Me puse un poco más en tono Y Están saliendo las cosas bien Y de a poquito Más saliendo todo Lo que pasa Que era Un talismán Medio tapado Y de repente Bueno Nada es porque sí En la vida Se cruzó la oportunidad De que pueda salir A relucir Lo que él tanto quería Que era su música Y que hasta ahora Siempre lo estaba haciendo En las peñas Hay algún músico En la familia Que por eso Vos tenés tendencia Yo creo que Esto lo empecé yo Por ahí había un tío Que rascaba un poco Pero no Nada serio Bien en el campo Allá en el monte Yo soy de Villa Dolores Que estamos A 70 kilómetros Con el límite De La Rioja 25 con el límite De San Luis En una punta Hasta San Juan También Y ellos vivían Más para lado De La Rioja De donde era mi padre Y tenía un tío Muy sinvergüenza Y tocaba un poco La guitarra Buen tipo Pero muy pícaro Muy bohemio Y tocaba un poco Pero no Nada nada Y de repente Aparecí yo Y atrás mío No sé Tengo sobrinos En España En Holanda Que son músicos Que son músicos Atrás mío Y músicos serios El que está en España Toca una filarmónica La hija María Mi sobrina Mi nieta 15 años Ya toca Saxo Y demás El padre Toca batería Toca Saxo también Y el otro El que está en Holanda Hay uno solo De los tres Que están allá Que no Yo creo que No sé si toca La señora Que toca El bajo Y también andan Haciendo música Por ahí Por Europa Que en cualquier momento Levantamos valija Y vamos a ver Qué es lo que sucede Por allá Seguro Y tu maestro de música Que siempre me contás a mí Ahora contáselo al público Que fue el que El disparador Digamos De tu vida Artística En Villa Dolores Córdoba Se tocaba música En la época En que yo era chico Toda Toda la música Folclore Que se escuchaba Era música Estilo Cuyano El bombo No existía Y yo fui A aprender A tocar la guitarra Con un amigo De mi papá Que fue Integrante De la Y los tropegos De Pampa de Achada Con Marco López Había hecho Su carrera Escribió Un montón De temas Y era muy amigo De mi viejo Julio Alberto Tello Y bueno Él fue el que Me guió Un poco Estoy muy agradecido Siempre me acuerdo De él No me olvido Para nada Siempre está Conmigo Por ahí pongo La computadora Para verlo Ya mi hijo Pero en tu recuerdo Muy adentro Está en tus entrañas Aquel maestro Que te dijo un día Que podía ser Lo que hoy sos Hay una zamba Que en algún momento La van a escuchar Que se llama Pitando un chala Está hecha Para cuatro guitarras Todo cuyano Y cuando yo le pedí La partitura Le dije Mire que no la voy a hacer Al estilo de ustedes Y me decía Cariñosamente Carlito Carlito Es tuya Hacé lo que quieras de ella ¿Está en ese CD nuevo O esa No Está en el otro Delantero ¿Y qué idea tenés vos Para Ahora con futuro De poder grabar En ese CD nuevo ¿Qué vas a poner Como canciones tuyas Preferidas Como siempre Que te llegan? Ya de Urzini Del autor De No existe la grieta Ya tengo dos temas Que me dio Que los estoy preparando Y sí Voy a buscar Temas cuyano Probablemente Algún chamamé Un chamamé Qué lindo Una chamarrita Voy a mezclar Un poco El panorama musical De todo el país Tonadas cuyanas Que me encantan Aparte O sea Un abanico Va a ser De cancioneros Para que sea Bien mirado Por donde vaya Está bien Está bien Entonces la gente Ya puede ir Preparada Estamos pasándola Muy bien Está Carlos Córdoba Con nosotros Que es el artista Exclusivo De este programa Nuestro programa Se llama justamente Voz y guitarra Para el folclore Creo que Nuestros oyentes Hoy deben estar Muy satisfechos Porque ha venido Justamente Vivo y en directo Y el actor Directamente A cantar En la tarjeta Musical Mía Dice Carlos Córdoba Voz y guitarra Para el folclore El derecho De autor No cobró Ni un peso Todavía Esa es otra historia Bueno Lo dejamos ahí Las cositas Los trapitos Sucios Se la van En casa Así que Señor director Tenemos aquello Que le pedí Ah Vamos a ir preparando Calentando Después un poquito La parte musical Vamos a hacer Un espacio Y vamos a repetir Que Malambo Panadería Y confitería Artesanal De la calle Paraguay Esquina Güero Los está esperando En estas tardes De frío Bueno Tenemos por ahí El El poema Que le pedí Señor director La historia Que voy a contar No es una más De las tantas Porque esta fue Realidad Y aún me apena Recordarla El protagonista Un hombre Un tal Rudecindo Andrada Buen amigo Para amigo Porque por él Se jugaba Y era como Un documento Cuando daba Su palabra Ya iban Pa' treinta Los años Que estaba En la misma Estancia Y estaba De aquel Enciao Que jamás Podría dejarla No tenía Muchos bienes Con pocos Se conformaba Porque el hombre Que es honrado Le cuesta Juntar La plata Y aunque era Bueno el patrón No le gustaba Largarla Era en su mayor Riqueza Un caballo Moro Pampa Y un perro Era un perraza Ovejero Que de cachorro Lo criara Como no tenía Familia Desde gurí Le faltaba Siendo un hombre Ya maduro Vinieron a Reemplazarla Aquellos dos animales El ovejero El ovejero Y el pampa La cosa fue Un día De guerra Abrir La mosca Raleaba En un rincón Del potrero Se rodeó La hacienda Brava Y allí andaban Ellos tres Ladridos Gritos Pechadas Entre piales De volcau Y algún otro Trago de caña Pues pa' ellos Era una fiesta Aunque muchos Trabajaban Como a ellos De las diez Montago En su moro Pampa Andrada Empezó a enlazar Pa' que el otro Descansara Y el perro Ovejero Echau Con una cuadra Y distancia Observaba Sus amigos Atento Porque hacía falta Mientras Un toro Enojau Mostrando Machazas Guampa Se echaba Tierra En el lomo Como pa' Calmar Su rabia Todo sucedió En segundo Como todas Las desgracias De mientras El rudecindo Le hacía El lazo A la armada El toro Encaro El fogón Entre gritos Y cuerpeada Y la hija Del patrón Que andaba Invitando Caña Asustada Dando gritos Campo afuera Disparaba Todos Se hundieron Pero en el pecho De un caballo El moro Pampa El golpe Fue tan violento Que casi Lo apretó Andrada Y cuando Se fue a parar Trastornado Por la rodada Dos cuernos Rojos De sangre Se hundieron En carne Humana El perro Como una fiera Puso al toro En disparada Pero ya sus dos amigos La muerte Se lo llevaba El primero En reaccionar En forma Desesperada Fue el patrón Que a la carrera Fue al lugar De la topada Y lo que vieron Sus ojos Lo dejaron Sin palabra Su gurisa Sana y salva Lloraba Aterrorizada Un caballo Casi muerto En un charco De sangre Estaba Y a dos o tres metros De él Su peón Rudeciendo Andrada Con enormes Flores rojas Sobre su camisa blanca Sin exhalar Ni un quejido Muy tranquila Su mirada Resignado Ante la muerte Que el destino Le marcara Apenas movió Su labio Pa' decir Con voz cortada Entierra El menacamimo Y se apagó Su mirada Bueno Esto que acabamos De escuchar Es En honor Al día Del amigo Por eso No les he Hecho escuchar Los poemas De siempre Hoy Hicimos un poema Gauchesco Hemos pasado Una tardecita Más Un poquito Hoy Más cálida Porque ha venido Carlos Córdoba En directo Artista exclusivo De nuestro programa Voz y guitarra Para el folclore Y ha llegado El momento De la despedida La triste despedida Pero lo hemos pasado Muy lindo Muy calentitos Y escuchando Verdadero folclore Yo los invito Para el próximo miércoles Les deseo Que tengan Un muy feliz día Del amigo Y Carlos Córdoba También los va a saludar En el día de hoy Desearle lo mejor A todos Espero que Lo que hice Haya sido de su agrado Uno nunca sabe Si Porque lo hace Con el alma El siempre Lleva la música Adentro Así que Bueno Queridos amigos Desde lo más profundo De mi corazón Como siempre Les envío un beso Y hasta la próxima semana Manténganse en familia Feliz día del amigo Para todos ¡Guitarrero con tu cantar me va llenando de luz el alma! ¿Por qué tu voz? ¿Por qué tu voz temblando está corazón adentro de las farras? ¿Por qué tu voz temblando está corazón adentro de las farras? Como un puñal Como un puñal clavado está el grito arico de las magualas Y el eco de tu corazón adentro de las farras? Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharapallas Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharapallas Y el eco de tu corazón adentro de las maras que se vuelve en las maras Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa ya Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa ya No te vayas, guitarro que se me apaga la luz del alma Quiero volver a amanecer para morir en la cacharpa ya Quiero volver a amanecer para morir en la cacharpa ya Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarra Sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda Adiós